para poder manifestar tus deseos según la ley de la atracción es sugerible que sigas estos cinco pasos y que creas en cada uno de ellos pero sobre todo que puedas ser capaz de creer en tu potencial creador y activador de energía todos estamos conectados a la energía universal esa energía que siempre es abundante siempre es próspera y siempre es dadora no se cansa de proveer a la humanidad para poder acceder a ella debemos de cambiar nuestra mentalidad nuestra vibración personal y así podremos alcanzar el éxito y mucho más de lo que podemos pensar 5 pasos clave para manifestar tus deseos usando la ley de la atracción número 1 claridad en tu deseo lo primero y más importante es definir con claridad lo que deseas cuanto más específico seas más fácilmente podrás atraer visualiza en detalle lo que quieres ya sea una meta profesional una meta personal una relación o algo material un ejemplo si deseas una nueva casa piensa en cómo será donde estará ubicada qué ambiente tendrá y cómo te sentirás al vivir allí número 2 visualiza como si ya lo tuvieras usa el poder de la visualización para imaginar que ya has alcanzado tu deseo cierra los ojos y recrea esa escena en tu mente cómo te sientes qué es lo que ves cuáles son las emociones que te envuelven cuanto más realista y emocionalmente vivida sea la visualización mejor será la vibración que enviarás al universo sentir como si ya lo hubiera logrado es crucial ya que la emoción intensifica la manifestación número 3 crea afirmaciones positivas las afirmaciones son frases en presente que refuerzan tu deseo como si ya fuera una realidad repite afirmaciones todos los días para reprogramar tu mente y alinearte con lo que quieres atraer un ejemplo estoy atrayendo abundancia y éxito a mi vida o estoy en una relación llena de amor y comprensión número 4 actúa en dirección a tu deseo aunque la ley de la atracción se enfoca en el pensamiento y la energía la acción es clave haz pequeños pasos que te acerquen a tu objetivo estos pueden ser acciones concretas o simbólicas que demuestren tu compromiso con lo que deseas manifestar un ejemplo si deseas un nuevo empleo actualiza tu currículum aplica a ofertas y prepárate para entrevistas muestra al universo que estás dispuesto a recibir lo que has pedido y número 5 confía y deja ir una vez que has hecho tu parte es fundamental soltar el apego al resultado confía en que el universo te traerá lo que es mejor para ti en el momento adecuado evita obsesionarte con cuándo o cómo sucederá la clave aquí es mantener una actitud de fe y gratitud sabiendo que el universo está trabajando a tu favor incluso si los resultados no llegan de inmediato sigue estos pasos alinearás tu energía con tus deseos creando el ambiente propicio para atraer lo que realmente quieres a tu vida